Vamos a presentar la historia de una maestra que ha detonado la indignación en el Estado de México. Aquí está la maestra. Así es como trata a los alumnos de primero de primaria. Les revisa las tareas, las califica y se los tira al piso. Así, así trata a los alumnos. Les pone la calificación, les lanza los cuadernos y los niños tienen que ir a recogerlos del piso. Eso es acoso, eso es maltrato, eso puede ser hasta una tortura emocional para los niños. ¿Cuál fue el castigo para esta, pues no sé si decirle maestra? Pues únicamente la dieron de baja y tanto la escuela como la Secretaría de Educación del Estado se disculparon con los padres. ¿Será suficiente la sanción? Darla de baja y que después aparezca en otra escuela para seguir tratando de esta manera a los alumnos. Así está la educación en México. ¡Suscríbete al canal!